Desde la empresa Iluminemos trabajan por mejorar el servicio de iluminación en la avenida Simón Bolívar, teniendo en cuenta que hay muchos sectores que se encuentran en total oscuridad. Sí, nosotros tenemos varios problemas, varios problemas grandes, porque debo decir que ya la susteranización de nuestras redes, de alumbrado público, pues estamos hablando de los tiempos de que nuestro gran amigo manejaba las empresas públicas municipales, ya el aluminio, ya con la salinidad, ya casi está destruido. Entonces usted nos ve a cada rato en la avenida Simón Bolívar y en la avenida Portuaria haciendo remiendos. ¿Qué queremos? Cambiar todos esos 12 kilómetros de redes, cambiarla y lo de la avenida Portuaria ponerlo nuevo. El pedido por parte de la empresa es que la administración coayude en la instalación de las redes que se requieren para poder contar con la iluminación en el sector. Al poner lo nuevo, ya nosotros podemos decir que no va a haber problema de esa red, pero ¿por qué debo decir lo real? Porque esa red es del distrito. La red, la avenida Simón Bolívar, la avenida Portuaria y la vía interna es del distrito, y por lo tanto esa red que es del distrito, que lleva tantos años y está sacando la mano, tenemos que cambiarla. ¿Qué hemos hecho nosotros? Hemos cambiado la doctoría entre la casa y la cultura. Hemos tenido problemas también para que nos dejen el permiso para cambiar la lotería. Hemos tenido problemas para meter la parte del cable. Entonces nosotros le estamos pidiendo a la administración que nos coayude para buscar tener un servicio óptimo, porque ustedes dirán, ¿qué ganan con colocar una iluminación LED si abajo no hay energía? Se espera que haya una ayuda por parte de la administración para poder lograr mejorar el sistema de iluminación en la avenida Simón Bolívar.